Bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. En este video vamos a hablar sobre otra advertencia más debida a uno de los secretarios que ha sido atacado de manera constante. Este hombre, pues bueno, ya le presentaron una manta, no se sabe quién es el que está perjudicando su vida o quién lo quiere fuera de este mundo, pero aquí te voy a platicar qué es lo que decía Samantha, quién es el secretario y además qué es lo que dicen las periodistas más reconocidas en nuestro país. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en tu canal. Amigos, y rápidamente quiero hacerles la invitación a que descarguen la aplicación My Next Derma, en donde todos ustedes tendrán al alcance de su celular por medio de videoconsultas a los mejores especialistas reconocidos a nivel nacional en su piel. Es con ellos con quien yo llevo todo mi tratamiento dermatológico y también del cabello. Además de la ventaja de que estás desde la comodidad de tu casa, pues también puedes recibir el tratamiento hasta tu puerta. Es muy fácil, solo tienes que descargar la aplicación, registrarte, agendar tu cita y ya está. Normalmente esta tiene un costo de $799 pesos, pero hoy, queridos amigos, porque los quiero, les voy a regalar un código de CARLA19, así como lo ven en pantalla, y van a tener su primer consulta en $19 pesos. ¡Ojo! Esto solo es para las primeras 50 personas que descarguen la aplicación y agenden su cita, así que vayan corriendo My Next Derma, CARLA19 y ya está. Y bueno amigos, arrancamos directamente con la información, pero antes quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que le den like, a que compartan todos los videos para de esta manera poder llegar a más mexicanos. Recuerden, mis amigos, que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Así que ahora sí, vayamos con la nota principal, y es que una vez más, advierten de vida al secretario de Seguridad en el Estado de México, ahí trabajando directamente con Claudia Sheinbaum, pues resulta que después de lo sucedido hace ya varias semanas, lamentable caso donde salió lesionado, pues siguen y siguen las advertencias. Él sigue tirando y culpando al grupo de Jalisco, pero ningún grupo se ha adjudicado estas advertencias, puede ser cualquier persona, pues resulta que este secretario tiene más de un enemigo, no solamente grupos delincuenciales, sino también personas familiares de personas extraviadas. Veremos a continuación la siguiente información, la nota principal, en donde nos dice, urgente, advierten nuevamente a García con una manta en el hospital, dice una manta con advertencia en contra del secretario, fue encontrada en una malla permitral del hospital Juárez, localizado en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Lo que dice el mensaje en la manta es lo siguiente, aquí seguimos detrás de ti, no quitaremos el dedo del renglón hasta que te pasemos a una mejor vida, de nada te va a servir esconderte en las faldas de Claudia Sheinbaum, porque es lo que sabes hacer, utilizar a la gente en tu beneficio, bueno, le llaman como líder de estos grupos delictivos, con charola, dice no falta mucho para que te reúnas con tu medio hermano Javier García Morales, que era igual de lacra y ratero que tú. Así es lo que dice la manta, aquí está la fotografía, que bueno, le echan la comparación junto con su medio hermano, que también estaba involucrado, resulta que este secretario no solamente está involucrado, incluso con el mismo señor Luna, donde relata la misma Anabel Hernández, que era del equipo de este corrupto del país, de este hombre que trabajaba también de la mano con Felipe Calderón, que subió, ascendió muy rápido para poner un posicionamiento en el gobierno de nuestro país. Entonces, son varias las sospechas, las investigaciones que hay en su contra, que al parecer no es lo que imaginamos, no es lo que nos quieren vender, sino que tiene una larga cola que le pise. Vamos a escuchar las declaraciones de Anabel Hernández sobre su relación incluso con los 43 desaparecidos. Vamos a escuchar este video. Indispensable para entender lo que pasó en Iguala, que es el señor Omar García Harpuch, quien era en ese momento el comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero, en ese momento, que en ese momento estaba recibiendo las tarjetas de información que hacía Luis Antonio Dorantes desde la base de la Policía Federal de Iguala, mientras el señor García Harpuch era por jerarquía el coordinador estatal de la Policía Federal en ese estado, sabiendo además que en ese estado había este cultivo de heroína, de amapola, donde se extrae la heroína desde hace tanto tiempo, tolerando a todas estas bandas de crimen organizado desde las medianas como Guerreros Unidos hasta las grandes como el cartel de los Beltrán Leiva que tenía hegemonía en la zona. Bueno, el señor Omar García Harpuch tendría que estar siendo llamado a investigar, sobre todo por la serie de inconsistencias y de, por decirlo menos, falta de verdad de lo que él ha señalado de su actuación en esos días. Sí, Anabel. Es claro lo que relata Anabel Hernández, gran periodista, investigadora, analista, crítica, pues es que están escondiendo. Y creo que si tú eres un gran, ya ni siquiera policía, una persona que tiene valores, que sabe respetar, que creo que es uno de los más importantes que debes tener teniendo un lugar dentro del gobierno de cualquier país, si sabes que algo está mal, sabes que hay inconsistencias, tienes que hablar, y más formando parte de la policía, más formando parte siendo líder de cuidar algún estado, en este caso el de Guerrero. Entonces, es lo que declara Anabel Hernández que no es un héroe, que ella no cree ni siquiera que haya sido el grupo de Jalisco quien hizo ese lamentable hecho, sino que va por otro lado, hasta incluso menciona que pudo haber sido él mismo quien se mandó a autoatacar de esta manera, ¿para qué? Pues para poder mover a los medios, que los medios se enfoquen en pobrecito, para desviar la intención en el caso de los 43. Vamos a ver otro video, también de Anabel Hernández, en donde explica todas las inconsistencias que hay con la investigación relacionado al hecho sucedido en contra del mismo señor García Harfuch. Escuchemos. Y de acuerdo a las informaciones que ha dado el gobierno de la Ciudad de México, a los pronunciamientos muy precipitados que ha dado el propio Omar García Harfuch, a la información que se tiene ahora, pues yo más bien vería los hechos con mucha cautela y no sacaría conclusiones rápidas hasta no ver realmente todas las pruebas periciales. No las versiones del gobierno, me refiero a las pruebas periciales que expliquen realmente de un modo inequívoco científico, sin dudas, que es lo que pasó esa mañana en la Ciudad de México, en un área que tú sabes muy circulada en esas horas y un área donde está una gran presencia policiaca permanente por la presencia de embajadas, de residencias de embajadores de diferentes partes del mundo que están justamente ahí, localizadas en esa zona. Y bueno, llama la atención que justo en esa zona haya sido elegida para hacer esta opción. Y bueno, esas son las declaraciones también de Anabel Hernández de que está raro, está rara la explicación porque en una zona tan transitada, tan vigilada, donde hay personas de un nivel, pues se podría decir alto, personas con un puesto, que son personas extranjeras aquí en México, está muy, muy, muy raro, hay muchas inconsistencias dentro de la investigación, pero no solamente esto, sino que también tenemos en esta otra noticia donde nos dice que el señor Harfuch está en la controversia por sus lazos familiares, pues hay una investigación en Estados Unidos y también en el caso de Ayotzinapa. Nos dice que es hijo de Javier García Paniagua, quien fue titular de la Dirección Federal de Seguridad durante la llamada lucha sucia en los años 70 y nieto de Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el 68 año del movimiento estudiantil que terminó, ya sabemos cómo, el 2 de octubre de ese año, en el 2008 con 26 años de edad ingresó como jefe del Departamento de Coordinación de Inteligencia de la Extinta Policía Federal, fue suboficial en Cuernavaca y bueno, entre otras cosas. De acuerdo con un cable informativo desde el 2009 el señor Harfuch y 11 agentes de la policía eran investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntas irregularidades o actos delincuenciales en el 2010 había sido investigado por participar en un curso antipandillas en El Salvador según esta información y en el 2012 fue condecorado dos veces al mérito policial según clase y en 2014 al mérito policial primera clase. Entonces, mientras Estados Unidos lo estaban investigando aquí en México lo seguían pues alabando casi casi entregándole premios siendo reconocido pero en Estados Unidos ya presentaban investigaciones en su contra. Además, que también fue partícipe de este tema de los 43 según la gran periodista analista analítica pues también Anabel Hernández, ¿no? Pero bueno amigos hemos llegado al final de este video no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas que a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias.